Aquí estamos otra vez, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento estás aprovechando para ver este vídeo. Respondiendo al vídeo anterior que yo estaba hablando, que me decían, a ver, ¿en qué momento aplico qué micrófono, qué compresión, qué ecualización le doy en ciertos escenarios, sobre todo en temas de radio? Específicamente me hicieron esa pregunta y yo hablé un poco del tema de los micrófonos y ahora me dejaste otra duda, ¿cómo va ese tema de los micrófonos? Dijeron, entendamos un poquito de que hay muchos micrófonos en el mercado, marcas, especificaciones, modelos, más sensible, menos sensible, más direccionales, menos direccionales. Yo tengo aquí un micrófono, tengo acá otro micrófono, a ver, vamos a desnudarlos. Acá tengo otro micrófono, como ven hay muchos micrófonos de todos los sabores y todos los colores, pero depende de tu presupuesto, cuál de todos estos juguetes te puedes comprar. Y también hay el micrófono que podemos encontrar en estas grabadoras, que en la actualidad la están utilizando bastante para hacer ACRM, así y hablando cerquita del micrófono y tantas cosas. Sucede que como tiene micrófonos estéreo, al momento que haces ACRM, entonces tú escuchas izquierda, derecha en los oídos, por aquello es importante. No estoy hablando de marcas, no estoy hablando nada de marcas, porque ya se darán cuenta mientras vaya hablando que yo no me caso con ninguna marca. La que voy necesitando voy adquiriendo, aquí está otro micrófono y acá hay otro micrófono, a ver, permíteme. Tengo muchos micrófonos, soy amante de los micrófonos, acá tengo otro micrófono. Vamos a comenzar explicando. Yo te decía que dependiendo de donde estés, cada micrófono es utilizable. Por ejemplo, empecemos con el más básico, el más popular, que sería un dinámico, sea de la marca que sea. Este es el Lewy 550. Te digo de que este micrófono es dinámico, se conecta directamente a la interfaz, a la consola, a la caja amplificada, donde quieras, y ya funciona. No receta mucho ruido en su entorno, tiene la capacidad de poder captar mi voz desde este punto de vista, desde esta cercanía de mi voz. Si yo alejara este micrófono así, pues claro, esta no se me escucha, por tal motivo estos micrófonos dinámicos están hechos como para que le hables a la oreja, digo yo, que sería a este nivel. Hay micrófonos de estos mucho más sensibles, menos sensibles. Este no es tan sensible, por tal motivo requiere de que en ganancia, en interfaz o consola nosotros les estemos dando más salida. Y con aquello vamos también aumentando el piso de ruido. Si nuestro preamplificador, nuestros equipos son de marca patito, por ejemplo, entonces va a suceder que se genere más ruido. Ahora, ¿cuál es el entorno? Pues ya les dije, un espacio abierto, donde esté un disco móvil, donde tengas que animar algo así, un salón de beckton donde hay mucha bulla, no sé. ¿Qué tiene de bondad este micrófono también? Es que es barato. O sea, tranquilamente puedes conseguir un SM58 en 100 dólares. Shure SM58 que ha sido el más utilizado, que hace un par de años cumplió 50 años y es uno de los más utilizados. Por otro lado, tenemos otro micrófono más, que también este es el popular ShopGum, que te acuerdas cuando así lo pone en una cañita y está ahí grabando, aquí siempre fuera de cuadro. Está grabando ahí la interpretación de las personas en una entrevista o tal vez en un escenario de actuación y muchas cosas más. Este micrófono sirve para esto. ¿Por qué? Porque este micrófono es direccional. De esta hay variedades de micrófonos en marcas y funcionalidades. Este, por ejemplo, es la gama más baja. De ahí viene una gama media y una gama más alta. Claro está, dependiendo la gama que compres, costará más o menos. Este costó 350 dólares hace como 6 años, una cosa así. Pero es de la marca Shure y no es que se ha golpeado, pero sí ha resistido este proceso de tiempo. Como lo ven, anda un poquito arañadito ahí. ¿Algo lo ven? Mal logrado con el paso del tiempo, pero sigue funcionando. A veces, en temas de micrófono, yo recomendaría de que inviertan un poco más para que conserven un equipo que les va a durar más. Porque si compran un micrófono de 20 dólares, a la semana siguiente se le dañó, a la semana siguiente se dañó. Y sucede de que al fin terminan gastando como mil dólares en tantos micrófonos de 20. Lo puedes aplicar en lo que tú quieras. Puedes estar hablando así. Puedes utilizarlo en una radio, podría ser, pero no es tan recomendable, dado de que no da mucho cuerpo. Porque es un micrófono hecho para captar frecuencias medias agudas, no tan graves. Es muy direccional, eso que quiere decir que no es necesario que yo lo tenga en mi boca. Con mantenerlo a una cierta distancia, puede ser una cuarta incluso, para que no aparezca en plano. Por ejemplo, ahora yo lo podría tener aquí, aquí en la parte de abajo del plano de la cámara. Y estaría captando muy bien mi voz. Porque recibe de forma direccional. Ahí, estos se desenvuelven por grados. Yo creo que este tiene un grado de así, si no me equivoco, un grado de 70, 80, no recuerdo. Porque ahí van otros más direccionales que tienen un grado mucho más cerrado. Lo malo que necesita Phantom. Energía fantasma para funcionar. Por otro lado, descubrí este micrófono, que es de la marca Selectronic. Es un micrófono hecho para colocar encima de las cámaras DSLR. El inconveniente que yo le he visto es que es demasiado grande. Porque viene con esto de acá, ¿no? Y cuando ya lo colocas sobre una DSLR, una cámara, ya genera de que tengas demasiado, ocupe demasiado espacio en tu cámara. ¿Sí? ¿Comprendes? Entonces sucede de que se mueve demasiado. Que no es malo, no es malo. Cuesta 100 dólares, por lo menos acá en Ecuador. Y lo bueno de este micrófono, que es direccional también. Casi parecido al de allá. Casi parecido. Pero por cuestiones de estructura, de economía, de temas de presupuesto, pues lógicamente tiene su diferencia. Pero si hablamos de calidad de audio, posiblemente, posiblemente yo me inclinaría por este en vez del Shure. Porque este de aquí tiene más graves. A pesar de que tiene su diafragma muy pequeñito, tú captas frecuencias un poco más graves. Este micrófono es un solo nivel de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay mucho volumen yo tengo que bajar o subir. Pero este micrófono acá tiene una atenuación de 10 decibeles menos volumen alto. ¡Pum! La activo menos 10 decibeles. Y con eso se baja el volumen. ¿Qué más tiene? Un corte de frecuencias graves que está en la parte de aquí. Yo la activo hacia arriba todo. Y lo que hace es cortar las frecuencias graves. Recuerden, ecualización, frecuencias graves. Eso es lo que hace cuando yo activo esto. ¿Qué otra bondad tiene? Que utiliza batería y no las gasta tan rápido. Esta batería la cargo una vez cada mes por ponértela como es, por ejemplo. Y utilizo el micrófono de vez en cuando. Entonces dura bastante. Yo la he utilizado como reporter, directo en vivo. La he utilizado con la caña, así directamente. Con el micrófono corbatero inalámbrico. Entonces lo pongo en la caña. Le pongo esto de aquí. Lo monto. Y de esa forma, inalámbricamente, yo ya estoy recibiendo un audio en mi cámara. Porque lo monto en la cañita. Y de esa forma funciona bien. Así lo he utilizado. Y también lo he utilizado como reporter en mano. Tiene un sonido muy maravilloso. Un sonido bonito. Se conecta a través de este cablecito. Beringer es una buena marca. O una marca más, digamos, que comercial o popular. Que cualquier persona puede adquirir un equipo de Beringer. A diferencia de otras marcas. Dentro de ellos tienen esto de aquí. Que lo promueven como micrófonos para baterías, instrumentación y tal así. ¿No? De todos los micrófonos que he nombrado. ¿De cuál me he arrepentido de comprar? Este. Sí. Es de condensador, claro. Más sensible, correcto. Pero el audio que tiene es muy malo. La cápsula es muy básica. Muy, muy básica. Dos micrófonos, 56 dólares. Una cosa así en mis tiempos que lo compré. Si no me equivoco. Tiene atenuación de menos 10 decibeles. Tiene corte de frecuencias graves. Y tiene señal plana. Ahora, si la voy a utilizar, por ejemplo, en una batería. El sonido estridente de la batería suele ser más potente que mi voz. Por tal motivo, se va a escuchar mejor o va a reaccionar mejor frente a esas frecuencias. Pero, si no tienes la capacidad de comprarte estos micrófonos, te los comprarías. 56 dólares. Aunque yo, 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 no los recomendaría. Porque carecen de calidad. Este es el condensador. Aquí vamos entrando un poquito ya a contestar la pregunta que nos habían hecho. Este, ¿por qué seleccionas un micrófono en un lado y por qué seleccionas otro? Dinámico, espacio más bulloso. Condensador, espacio más controlado. Con una acústica mejor. Porque captan más, son más sensibles. Y necesitan energía para funcionar. Aquí tenemos dos micrófonos. Este es el micrófono que les decía, Selectronic, el Selectronic 2200A3, A2C. Este micrófono es más sensible que este micrófono. A pesar de que los dos sean de condensadores. Este es Samsung. Este es Electronic. Este cuesta 350, 320. Este cuesta 100 dólares. Ahora, ¿por qué yo lo aplico este más en estudio y este más en radio? Porque sucede que en el estudio, están viendo la parte de atrás, es un espacio controlado. Por tal motivo que pasa un carro, que llueva, que grite alguien. No va a sentirlo demasiado este micrófono. Porque esto capta full. Es como que tú estés escuchando con tus dos orejas y escuchas todo. Entonces, no requiere estar muy cercano. Tiene cambio de cortes de frecuencias graves y planas. Tiene menos 10 decibeles. Y tiene 0 decibeles. Que esto, en técnica o en teoría, en práctica, se utilizarían como si grabo una guitarra o una cosa así, directamente a micrófono, para cuando tengo una gran cantidad de sonido. Caso contrario, tranquilamente, con el volumen de la interfaz o de la consola, puedo captar un buen audio sin bajar esta atenuación a 10 decibeles. Este micrófono, siendo de condensador, pero es menos sensible, sucede que en la radio me va bien. Y te decía que tenemos que presentar o llevar herramientas que traten de sacar lo mejor que tenemos nosotros. Porque el talento es importante, eso está correcto, ¿no? Pero si tenemos una mala parte técnica, también va a ser un dolor de cabeza y todo lo hermoso que yo puedo hablar no se va a captar bien. Y por eso decido que este micrófono lo llevo a radio, ecualizo un poquito las frecuencias, hago un corte de grave, subo un poquito los agudos, quito los deseos y de esa forma funciona bien al aire. Estos micrófonos funcionan con la idea de no estar hablando tanto así tan cerca de la cápsula, sino tranquilamente con cuatro o dos distancia suficiente. Porque captan de una forma así, captan de una forma así, repelen un poco por los lados. Entonces al captar un poco más abierto, se va a escuchar cualquier cosa, sonido de mi silla, el cruce del panadero, que la mamá te está gritando, que el perro está ladrando y así sucesivamente. Mientras que el micrófono de acá, ¿por qué yo no lo llevo a radio? Porque sucede que esta cápsula acá es más pequeña y esta cápsula acá es más grande, por tal motivo es más sensible. Y sucede de que si yo llevo a radio, te voy a poner solamente con idea, el volumen o la sensibilidad de ese micrófono del Samsung es más o menos a este nivel, mientras que la sensibilidad de este va a ser a este nivel. Por tal motivo, ni por más que yo reduzca el nivel de volumen en mi consola o en mi interfaz, sucede de que igual sigues siendo sensible, porque capta más finamente los detalles del sonido. ¿Recomiendas comprar mil micrófonos? Depende, si tienes el dinero, si tienes el recurso, si utilizas micrófonos para muchos escenarios, pues yo te diría que compres un micrófono para cada escenario. ¿Por qué estás con eso garantizando tu profesionalismo en este mundo de la comunicación? De ahí hay micrófonos inalámbricos y muchos más, tengo el micrófono de solapa, tengo el micrófono inalámbrico de RAW, y como ven ahí está RAW, está Samsung, está Selectron, está Shure, bueno, no me caso con ningún micrófono. Eso sería. Si algo me faltó en aportes en la parte de abajo, ya sabes que puedes dejar tu comentario, alguna duda que tengas al respecto también lo dejas en comentario, y te invito a visitar la página de overvoice.com y con eso nos estaríamos hablando.